Chicos, este probablemente sea el video más raro que habréis visto en Me llamo Dani, pero es que nos estamos tentando desde hace media hora, porque uno, antes que nada... Para, para, primero, créditos al grupo de Facebook de Linaticos Oficial por habernos pasado esto. Vale, eso es lo primero de todo. Y lo segundo es, habréis visto el título del video y es como, a ver, ¿qué ha pasado? Venga, Emily, explícalo, Emily se está tentando. Si ustedes agarran su teléfono o donde sea y buscan a Augusto Vidal, ¿lo muestro? Vale, chicos, para, 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 ahora voy a mostrar qué pasa si pones Augusto Vidal en Google. Chicos, hasta aquí todo bien, ¿vale? Ahí está Augusto Vidal, pero ojo, eh, pedagogo español, chicos. A ver, está en inglés mi teléfono, pero dice, pedagogo español, pero miren esto, eh, Augusto Vilar Rochette, que ya Augusto no tiene ese segundo apellido, que dice 1909 y en teoría murió en Barcelona en 1976. Pero es que aquí, para, para, aquí ahí está Emily tentándose. Aquí no es lo peor, chicos, pará. Fue un pedagogo y traductor español. De Kim Taehyung, integrante de BTS. Es como, la gente acaba de flashear Una cosa de Belice A ver, no, a ver, la cosa es así Se ve que existía un hombre Que se llamaba Augusto Vidal Pero no sé por qué alguien en Wikipedia Cambió la foto de ese Augusto Vidal Y pusieron la foto del Augusto Vidal Que nosotros conocemos De nuestro Augusto, no sabemos si Para chicos, esto lo vamos a hacer ahora Para, para Y también encima agregaron que era novio de Kim Taehyung A mí me parece igualmente Yo me río mucho, me parece una falta de respeto Para el pobre pedagogo en pasión Es como un, yo lo cambiaría Si es que realmente existió Si, si, porque literalmente Si vos entras, hay una lista de Wikipedia Que te dice de todo, ¿entendés? Te dice, que fue Te explica toda su vida, literalmente Te explica todo lo que hizo Chicos, pero ahora lo que vamos a hacer es Vamos a enviarle esto a Augusto y a ver cómo reacciona Igual chicos, lo que vamos a hacer es Intentar modificar esto Vamos a poner bien las cosas Porque además es como una falta de respeto Tanto para Augusto Como para el hombre Como el otro Augusto Igualmente, yo he expuesto Como se puede modificar tanto la Wikipedia Yo no sé si es verdad que existió Yo creo que sí existió Pero porque cuando uno lee el artículo de Wikipedia Te habla de la vida de un hombre Y te cuenta de todo De donde realizó estudio de pedagogía y psicología en Madrid Y posteriormente se fue a Alemania, bla, bla, bla Tipo, te cuentan todo muy detallado Yo no creo que alguien haya creado una Wikipedia O sea, una página de Wikipedia Para alguien totalmente falso Creo que ese Augusto Vidal existe Lo que pasa es que alguien dijo Ay, vamos a hacer un chiste Y pusieron a Augusto en la foto Igual os tengo que decir chicos Esto es una re-lección Para toda la gente que está en periodo de estudiar y todo eso Chicos, y esto es posta No confíen en Wikipedia Nunca confiéis en la Wikipedia Porque Wikipedia además tiene una cosa Y es verdad que tiene moderadores Pero se puede modificar Es decir, cualquier usuario puede modificar la Wikipedia Y qué pasa Que luego la modificación si es falsa Al día o los dos días Lo quitan, lo borran Y te dan de baja el usuario Por haber hecho algo trucho Pero chicos Nunca confiéis Esto es posta en la Wikipedia Para intentar hacer algún trabajo o algo Porque nunca sabes Pero pueden pasar cosas como esta Que estás buscando un pedagogo Y te sale que es novio de De un integrante de BTS Y es que podéis estar buscando cualquier cosa Y ya sea Ya no referente a una persona A lo que sea Sí, ya referente a lo que sea Y que os estén dando información completamente falsa Sí, así que Lo que vamos a intentar hacer Es, bueno Le vamos a mostrar a August esto Ahora no Porque August está volando ahora Está en las nubes Literalmente Entonces vamos a esperar A que lleguen acá a Argentina Se lo vamos a mostrar Porque ahora no van a tener internet Y le vamos a decir Que tipo él Se dé de baja su foto Y que Y solicitar la revisión De eso Para que Esto al menos No hemos dado cuenta Gracias a la página web De Facebook De Sí, de Linaticos oficial Pero nos pareció re loco Viste Como Ok Esto del filtro De la Wikipedia No existe Por cierto chicos Seguramente sí No os estéis acostumbrando todavía A mi nuevo pelo Yo tampoco me estoy acostumbrado del todo Pero hemos descubierto hoy una cosa Porque Sí chicos Estamos grabando Estamos grabando un montón de cosas Por cierto Hoy en Lina Vlogs Sale un 24 horas Eso En un mundo completamente negro Y estamos grabando unos Unos live hacks También para otro video de Lina Vlogs No voy a adelantar Cosas chicos Y estamos despistados ¿Vale? Estamos despistados Ahora no vienen pajitas De esto Vienen como para Para beber así Sí, cambiaron el formato de McDonald's Tipo Pero bueno Teníamos la tapa abierta Gente Hemos descubierto Que a Umi le sigue gustando La Coca-Cola Sí Recién yo estaba comiendo Que por cierto Eso sí es posta Si tenéis hurones Chicos Vigilad Porque nosotros no sabíamos Porque una vez Flasheamos Con que Umi había bebido Coca-Cola ¿Os acordáis? Como Umi ha bebido Coca-Cola Pero no lo sabíamos Chicos Lo acabamos de confirmar Tened cuidado Con vuestros animales Porque las bebidas caseosas No son buenas No, no son buenas Y no sé por qué Al menos a Umi Le llaman la atención Así como le gusta chupar jabón Porque sí Recién yo estaba comiendo Y Umi se subió a la mesa Y yo le estaba mirando Tipo A ver qué hace esta Y se acercó la Coca-Cola Y le digo ¿Será que está nada más Mirando con nada? Claro Y se acercó mucho Y empezó a querer chupar Y dije No Umi No, no, no Eso no es parurón Porque ya sabéis Que bueno chicos Que bebidas caseosas En animales No Esto lo decimos Por si alguien Tiene un hurón Visteis Porque como subimos Muchos vídeos De Umi Y todo eso Capaz alguien Que tiene un hurón Ves nuestros vídeos Por el hurón Y importante Si tenéis hurones O cualquier tipo de animal Gatos De estos chicos Bebidas caseosas No Porque no sabemos Cómo le pueden hacer No Y otra cosa Lo descomponen Al menos Umi La única vez Que sin querer Que creemos Que creemos Que tomó Y que creemos Que robó Un poco de Coca-Cola Estuvo descompuesta Justo coincidió con eso Así que por eso Creemos que tomó eso Pero también Mirenla La hija de su madre Que no come O sea Es muy difícil Cambiarle la comida Al hurón Tipo El hurón Tiene su comida Si vos le decís Uy te traigo otra comida Aunque sea de otra marca No la come No es verdad No la come Prefiere morirse de hambre Antes que comer otra comida Que no sea la suya Ah pero la Coca-Cola Va y la toma Es que es un No sé si es porque tiene algo adictivo O algo que llama la atención A los hurones Chicos Yo ya Voy a dejar de tomar Bueno yo realmente No tomo mucha Coca-Cola Pero digo Lo primero que pienso es Ok Si tiene algo Que llama la atención A los hurones Hasta un hurón No sé que tan bueno Debe de ser esto Chicos Agüita Tomad Agüita Dos litros y medio Si puede ser al día De bebida de agua O bebida saborizada Pero intentad que no tenga Azúcares añadidos Chicos Es importante Vale Es decir Eso es muy importante El agua son dos litros y medio O dos litros Pero bueno Si queréis beber algo Que tenga sabor Intentad que no tenga azúcares añadidos Es un consejo de Dani Que por cierto Si tenéis hurón Otra cosa que no tenéis que hacer Es dejar zapatillas Chicos Umi Las zapatillas Se las roba Y se roba papeles Y literalmente chicos Estas zapatillas Eran nuevas ¿Vale? Cuando Umi Si se las robó Si se las robó Otra vez Y fijaos chicos Como dejó La zapatilla Umi Pero fijaos en esto ¿Entendéis este concepto? ¿Entendéis esto? Todo esto Lo hizo Bolsa Unita ¿Sabes? Porque no sabemos Por qué le gusta el cuero Y Y lo ama Y fijaos en esto Que por cierto Chicos Hablando de cosas Que ama Recuerda que el tercer libro De Belén De una familia normal Y unas vacaciones muy extrañas Ya está disponible Tanto en Argentina Como en Uruguay Como en Chile Como en México ¿Verdad Evelina? Si Y está completamente disponible Pero en serio chicos Si tenéis hurones O algo Queréis tener hurones En algún momento O algo de eso Chicos Por favor En serio Alejaros de las zapatillas Que sean como de esta textura Cualquier tipo de zapatillas Chicos Que os la hace bolsa Que por cierto chicos También tengo que deciros Que mañana Ya vuelven Bueno realmente Vuelven esta madrugada Vuelven a gusto Y Melina No sé por qué Estoy como girando mucho Y seguramente Se esté mareando Así que chicos Quiero que dejéis Muchos likes Si queréis que hagamos Retos Y más videos Con ellos Porque bueno Ya sabéis que Igualmente Estuvimos subiendo Bastantes videos Tanto con Meli Como con Agus Porque por suerte Porque por suerte Antes de que ellos Se fuesen Vale Estuvimos grabando Bastante Porque estuvimos grabando Bastante por suerte Porque sabíamos Que se iban a ir Durante un mes Y claro Y teníamos que grabar Chicos Así que quiero que dejéis Muchos Muchísimos likes Si queréis que hagamos Más videos De ese estilo Por cierto chicos Eso sí que es importante Y os lo recuerdo Que hoy Evelyn habrá subido Seguramente Lo va a subir No lo sé Porque no sé Cuando subir este video Un 24 horas En un mundo Completamente negro Eso en el canal De Lina Vlogs Vale Por si alguien No lo sabía Que sí chicos Lo ha retomado Ya iba siendo Hora después ¿De cuánto? Ok chicos Evelyn no estaba No estaba escuchando Pero después de Por lo menos Medio año Que no había podido Subir video Por A o por B Pero bueno Así que chicos 24 horas En un mundo Completamente negro Hoy en Lina Vlogs Igual chicos Acabo de entrar Desde el ordenador Y es posta Que sale eso Es decir Sale esto Que es muy raro Porque es muy raro Y además A ver Salen cosas normales Vale chicos Porque salen cosas normales Pero también salen cosas Como estas Vale Es decir Literalmente Que tú entras en la Wikipedia La Wikipedia posta Chicos Es la Wikipedia posta Vale Y te sale como el Aquí no Aquí te salen como datos Que son normales Pero aquí Chicos No sabemos Porque no sabemos tampoco Si es un fallo de Google O de la Wikipedia O algo Te sale esto ¿Sabes? Es como Ok Además Que supongo Es un fallo O algo Porque es que Es re raro Chicos Es re raro Solo faltaría Que pusiese aquí Youtuber Y listo ¿Sabes? Es decir Dentro y luego Así que aparecen Cosas normales De Bueno Este no sé quién es Ni este Ni este Ni este Pero este soy yo Con Aus Y estas son fotos De Aus Y esto creo Si entro aquí Que ahí está Augusto De verdad Estrella de YouTube Es el 1210 En popularidad Y primer nombre Augusto ¿Quién es el segundo? ¿Por qué está el segundo? Ah Es el tercero Nacido el enero ¿Quién es el primero? Ok chicos Ahí Esta chica Que es una actriz De televisión Nació el mismo día Que Augusto Y un tal Richard Camacho Que tampoco sé quién es También nació También nació Una tal Rachel Que es estrella de TikTok Y bueno Todos estos chicos Todos estos Nacieron el mismo día Que Augusto Que vosotros diréis ¿Qué es esto? A ver qué pone aquí Acerca de Jugador de videojuegos Argentino Que es famoso Por su canal de YouTube Abus Ha obtenido gran popularidad Por su letanía de jugadas Y Let's Plays Incluyendo Fortnite Y Roblox Antes de la fam Empezó su canal en YouTube En novembro de 2017 Su canal cuenta hasta ahora Con más de 490.000 suscriptores No sé quién es Que capaz son re famosos Pero no sé quién es Gente Esto es una caca Literalmente Literalmente Es una caca No tienen fotos mías Es como Ok ¿Por qué esto no tiene fotos mías? Ok ¿Quién hay? ¿Quién más? Anda mira Este tío Es el de Stranger Things Y Arcángel También ha nacido En el mismo día que yo Ok chicos Esto Esto sí que es curioso ¿Veis? Arcángel Que es un cantante reggaetón Y es el chico de Stranger Things Que se ve que también nació El 23 de diciembre Ok Es re loco Pero bueno Después de todo esto Ahora sí Después de ver cosas Cosas muy curiosas Porque hemos visto hoy Cosas muy curiosas Como que de repente El Stranger Things Nació el mismo día que yo Porque él no ha nacido El mismo día que yo No Yo No Sí chicos Da igual No me entendí Porque le sacó 9 años al chaval Pero bueno Después de todo esto chicos Después de haber visto Todo lo que hemos visto Hoy chicos Es un vídeo re random Yo lo sé que es un vídeo re random Porque lo sé Soy consciente de ello ¿Vale? Soy consciente de que es un vídeo Totalmente random Y algo súper loco Porque es súper loco Pero bueno chicos Hay veces que Que los vídeos Salen locos Salen locos Y es así Y es como Ok Es como Bo Pero bueno Os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Chicos Muy importante Recuerdo una vez más Que en una vlog Se ha subido un nuevo vídeo Y así después de todo esto Os digo que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto